Música Cuando hacemos pastelería siempre tenemos nuestros moldes, nuestros utensilios Y para cada uso vamos a encontrar y elegir distintos motivos y estilos En el programa de hoy voy a hacer mini pastelería, es decir unas mini tarteletas dulces Y para la mini pastelería uno puede lograr moldear la masa de distintas maneras ¿De qué maneras? A través de los moldes clásicos de tarteletas Y a través de otras opciones un poco más modernas que nos ha dado la tecnología gastronómica De estos últimos tiempos y vamos a mostrarles una vez que tengamos hecha la masa Pero en principio vamos a hacer hoy unas mini tarteletas dulces Unas con un relleno de caramelo y anís, otras de chocolate y otras de frambuesa Para que tengan opción, para que puedan armar un menú fácil O para que los puedan usar también como petit fours al momento del café Los moldes ya los elegí, vamos a dejarlos acá Así que directamente vamos a trabajar con la masa Para la masa de estas tarteletas como son individuales Necesitamos una preparación que tenga un buen contenido de materia grasa, en azúcar Y en este caso va a estar ayudado también por tener almendras en polvo ¿Por qué? Porque mantienen bien la estructura Entonces en moldes pequeños vamos a tener como un sostén extra Lo que vamos a hacer como masa recibe el nombre de masa sablé de almendras Es decir, la sablé clásica que podemos utilizar para una tarta quizás de manzanas Pero en este caso con almendras ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, blanqueado o cremado de manteca o mantequilla a temperatura ambiente Lo que llamamos manteca pomada Con, en este caso azúcar impalpable Polvo de almendras Y después voy a perfumar con esencia de vainilla Y le voy a agregar un huevo Una vez que logramos tener esa crema formada por la mantequilla El azúcar, almendras, huevo, esencia de vainilla Podemos incorporar los secos En este caso solamente tenemos harina y por supuesto una pizca de sal Una pizca generosa de sal que va a hacer que la masa después tenga mucho mejor color y sabor Respecto a la harina de almendras pueden utilizar harina de alguna otra fruta seca Esto podría ser de nueces, de avellanas, de maníes incluso Lo ideal es la de almendras Y también podrían no agregársela Lo que tienen como gramos de harina de almendras podría ser de almidón de maíz La masa no saldría del todo igual pero saldría muy muy parecida Así que la harina vamos a tomar la masa y después envolverla en papel film Estas masas a diferencia de cuando hicimos las masas sin contenido de azúcar como sablé o fonsé Es que por lo general no se fresan porque salen bastante más húmedas Y entonces no tenemos necesidad de fresarla De todas maneras si ustedes ven que no se integró fresan sobre la mesada y ahí directamente está La masa como vamos a hacer sujetos muy pequeños de pastelería Necesitamos que descanse en heladera por lo menos una hora o dos Y después la vamos a estirar a un espesor de dos o tres milímetros Para poder hacer todas estas mini tarteletas Saben que tenemos muchísimo trabajo para hacer pero por suerte hoy viene de visita un amigo Diego Irato Que es el chef ejecutivo de un importante hotel de aquí de Buenos Aires Y un gran amigo de muchos años dentro de la pastelería Así que vamos a hacer a cuatro manos estas mini tarteletas dulces Diego, ¿cuántas tarteletas cuando uno trabaja en una hotelería uno hace, no? De estas mini Sí, un poco más de cantidad pero básicamente es lo mismo Yo prácticamente al principio hice como mi primera década de pastelería en un gran hotel Y vos todavía estás hoy, ya no tanto dentro de la pastelería, no? Estás como ejecutivo Sí, trabajando, estoy con el chef ejecutivo pero digo, es mi trabajo, sigo siendo pastelero De lo que uno no se puede separar Tal cual Y en esos hoteles están los coffee breaks, los desayunos, las reuniones, los fines de fiesta y demás Y las tarteletas van siempre para todos lados y por millones Entonces, moldecitos de tarteletas, los más clásicos que podemos utilizar Estos son los clásicos moldes de silicona que generalmente se rellenan como las semisferas Pero también podemos utilizarlos del otro lado Y después tenemos otros moldecitos que quizás no son tan vistos Que están todos desarmados por partes Porque entonces uno va a cortar la masa, la masa va a caer Y en estos conos que están perforados después se van a cocinar Como son de siliconas, después no hay forma de que queden pegados La pastelería al igual que cualquiera de las demás ciencias va creciendo Y van teniendo cada vez más progresos tecnológicos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que trabajar con las manos Así que le voy a buscar la masa a la heladera La masa la he estirado de unos 3 milímetros Ya tenemos cortadas de distintas formas Esto lleva trabajo, ¿no? Lleva trabajo, sí, sí, sí Están impecables, ¿eh? Están buenísimas ¿Te gustan? Están buenas, sí Hay que esperar un poquito La masa está estirada y está siempre mantenida en frío Porque entonces evitamos un poco que se retraiga ¿De qué forma trabajamos? Para los moldecitos de siliconas Directamente lo que corto es con la forma que quieran Sea un círculo o sea en este caso un hexágono Y después es cuestión de apoyarlos ahí Y qué es lo que va a pasar con el calor del horno Va a bajar y entonces nos va a dejar una cavidad Donde después poder alojar el relleno ¿Tus hijos te ayudan en la cocina o no? Sí, bastante, sí, bastante El momento del disfrute familiar, ¿no? El hecho del cocinar y todo Parece que nos va... Los va uniendo Es el comienzo, sí, sí, sí Yo lo conocí a Diego casi odiándolo más que queriéndolo Porque en la Argentina se hacía un concurso Se hace todavía el campeonato del mejor pastelero nacional Y entonces se presenta a Diego con su equipo Y yo había presentado un equipo con mis discípulos Y gana él, no saben lo que lo dije Creo que por dos años no le hablé más o menos Más o menos Más o menos dos años Pero después la profesión hizo que siguiésemos adelante Y bueno, son esas cosas así propias de Capricornio Que se enoja y se desenoja Y en mi caso lo que pasó fue que Si bien venía con el oficio familiar Ir por primera vez a una clase de pastrería Estabas vos enfrente Me pasó esto de querer profesionalizar mucho más en el oficio Que si bien venía familiarmente Quería saber todos los porqués y toda esta cuestión de la escuela Así que está buenísimo Así que estamos perdonados Pero por suerte ahora unidos Vamos a ir fonzando esto entonces Para fonzar recuerden Acá es mucho más simple Colocamos la masa en el interior Depende de cada maestrito con su librito Pero muchas veces hacemos así Y después la vamos girando Y al final las vamos a picar todas con un tenedor Entonces la fonzamos Después recortamos los bordes Picamos la base Y así van a ir al horno Y así van a ir al horno Lo ideal sería que entren congeladas Las pueden llevar un poquitito al frío Como para que entren congeladas Entonces sería la segunda forma Y la tercera forma Directamente Acá La masa Estos vienen con distintos formatos para el corte Entonces uno puede hacer tarteletas O cuadradas O más triangulares O estas redondeadas En este caso Con este festón Vamos a colocar la masa Un palote A pasar por encima Hasta que aparezcan nuevamente los bordes Es ahí Y entonces toda esta masa la recuperamos Y el resto Va a ir al horno Y parece raro de verlas así desde arriba Pero después va a ir cayendo la masa Y entonces en el horno se van a formar las tarteletas Estas yo las dejaría para el frío Y estas las llevamos a horno A horno Perfecto Horno 180 grados Digamos unos 10, 12 Sí, 10, 12 minutos 10, 12 minutos más o menos A cocción completa desde ya Porque todos los rellenos que vamos a poner Van a estar listos Así que ordenamos un poco Y vamos con el relleno del caramelo Perfecto Entonces mirá como quedaron Estas son las de los moldecitos ¿Viste? Con todo alentado Realmente Detalle, ¿no? Sí La terminación y todo Están súper, súper lindas Estas más caseras Hicimos más Y me faltan los hexágonos Los hexágonos Una vez que están fríos Los puse en el freezer Porque los vamos a terminar con Un spray de chocolate Entonces necesitamos Viste ese contraste de temperatura Ok Vamos a hacer el caramelo Estos van a ir con un caramelo Con chocolate y licor de anís Entonces Caramelo en seco Vamos agregando Caramelo en seco ¿Qué es caramelo en seco? Caramelo en seco Justamente sin agregar Sin partir del clásico Como una especie de almíbar, ¿no? Exacto Los pasteleros usamos mucho más El caramelo a seco Que exige quizás cuidarlo un poco más Pero cuando uno está en la pastelería Tiene que estar ahí Y con Diego además compartimos La misma función en escuelas opuestas Viste que nos sigue separando Algo hay en el cosmos Que nos separa Así que en Capital Diego dirige al sector de pastelería De una gran escuela Y yo también del instituto Entonces estamos a pocas cuadras Haciendo lo mismo Disputándonos el público Sí, sí, a los pobres alumnos Así que ¿Qué otras cosas tenemos En el caramelo? Una vez que el azúcar funda Le vamos a incorporar Primero la manteca o mantequilla Es decir, vamos a levantar O desglasar ¿No es cierto? El caramelo En vez de con agua directamente Que necesitaríamos mucha mayor cantidad Con una porción de manteca O mantequilla No nos olvidemos que la manteca tiene agua Entonces cuando entra en ese caramelo Empieza a hacer todo ese burbujeo Esto ya lo podemos pasar Cuidado Fíjense Y qué es lo que le vamos a agregar Agua también Hablando de eso Para que el caramelo Después no quede tan duro Dentro de la preparación En este caso Las mini tarteletas Colocar un poco de agua filtrada La cantidad que dice La receta Con un filtro de agua Te ahorrás el consumo De tener 14.000 botellas de plástico Que tardan 700 años En descomponerse Es todo un cuidado del planeta Que nos merecemos tener Entonces El caramelo La manteca Y el agua ¿Le agregás el chocolate? Busco un batidor Tenemos un chocolate Cobertura Semi amargo Y esta sería como una crema base De chocolate Y caramelo En este caso Le vamos a poner Un poco de Un licor de anís De esos clásicos Licores de anís Pero podría ser por supuesto De naranjas Y si no quieren agregarle Alguna bebida alcohólica Pueden reemplazarlo Por un jugo de naranjas O por una ralladura De mandarinas quizás Y demás Entonces Vamos con el licor Y está todo ya homogéneo ¿No? Si, si Ya está todo Entonces Lo que ahora es así Tan líquido No se olviden Que el caramelo va a espesar Y el chocolate también Entonces vamos a rellenar Las tarteletas Vamos a poner en este Sistema El Chino a pistón Chino a pistón Chino a pistón Y después vamos a rellenar Todas esas tarteletas Y por encima Le vamos a poner Piñones tostados Los piñones de pino Pero tostados Entonces se van a quedar En la superficie del caramelo Y así van a poder Enfriar Perfectamente Vamos a empezar ¿Quieres empezar a rellenar? Sin problema Ok Esta es el caramelo Los piñones Después le vamos a poner Una castaña de cajú Por encima Para que le dé Mucho más brillo Deberían ir Un poquito a la heladera Para que fije Y el resto Estas las vamos a rellenar Con una ganache De chocolate y coco Y las otras Con un cremoso De frambuesas Te cuento Yo la ganache Ya la hice Es una ganache Que se hace Calentando 150 gramos De crema de leche Con 100 centímetros Cúbicos De leche de coco Y una cucharada De glucosa Cuando llegó a primer hervor La volqué Sobre 350 gramos De chocolate Semi amargo Y finalmente Le agregué 80 gramos De manteca Todo eso A temperatura ambiente Nos sirve Para rellenar Las tarteletas También hice Un ker de frambuesas Mezclé 60 gramos De azúcar Con 40 gramos De yemas Y 60 gramos De huevo Luego le agregué 150 gramos De un puré De frambuesas Tamizado Todo eso Lo llevé a fuego Hasta que espesara Retiré del fuego Y lo volqué Sobre 5 gramos De gelatina Sin sabor Hidratados Con 25 centímetros Cúbicos De jugo De limón Cuando estaba Todo unido Agregué 60 gramos De manteca Listo El cremoso De frambuesas Con la ganache A temperatura ambiente Podemos Terminar La decoración De las tarteletas Y después Y después Tenemos Unas figuritas De chocolate Están buenas ¿No? Están buenísimas Y siempre Preguntan Cuánto tiempo Antes se pueden Hacer Depende un poco De los rellenos La masa Uno podría Tenerla Cocida Y puesta En un recipiente Hermético En el freezer Una semana Diez días Prácticamente Los rellenos Pueden estar listos En una manga A la temperatura De utilización Pero siempre Conviene En las últimas Tres o cuatro horas Armar todo ese tipo De tarteletas Porque si no No quedan bien Estas las vamos a Poner Ahí Y Nos faltan Las de frambuesas Tenemos Una crema de frambuesas Y yo las tarteletas Te dije Las guardé En el frío Que son las hexagonales Las voy a buscar Estas tarteletas Las mantengo Hasta último momento En frío Porque le quiero dar Un spray De chocolate Viste que ahora Vienen aerosoles Con Manteca de cacao Con cintos chocolates Y demás Entonces Siempre el shock Es térmico Entre Esto El aerosol Está puesto En un baño de María A unos 40 grados Para Que salga Entonces Chocolate A 40 A 45 grados Y Esto Súper Frío Le va a dar Una ligera capa De Un spray De chocolate Que ustedes Podrían hacer Con manteca De cacao Pincelándolos A cada una La ventaja También que Impermeabilizas La masa Impermeabilizas La masa Estas tarteletas Claro Como es una manteca De cacao Entonces El relleno Va a tardar Mucho más En humedecer La masa Y ahora Las vamos A decorar Kert de frambuesas Y algunas Frutas rojas Las frutas rojas Están ahí atrás El kert Ya lo tengo Acá Entonces Hemos trabajado Bastante ¿No? Con todo esto ¿No? Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se llaman? Bueno, Juana es la niña Y Baco ¿Baco? En honor Entonces brindemos en honor a Baco Muchísimas gracias Y nosotros nos vemos haciendo más tartas dulces y saladas Chao Gracias No, 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 no Para comunicarse con este programa www.elgourmet.com No, 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 no Gracias por ver el video ¡Gracias!